Buenas cracks y crackas, estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues bueno, estamos aquí en un nuevo video por la nueva serie del aviador que teníamos que continuar, pero yo no la hice por unos problemas que tuve en el mundo pero bueno, lo vamos a seguir continuando, todo sigue igual, algunos mods siguen igual pero vamos a hacer una condición bueno, no hay ninguna condición pues, pero estamos en stream, gente, estamos en stream aquí, de hecho, Mariano está viéndolo, ahí wepucha, hay bastante gente viendo, una persona bueno, entonces vamos a, bueno, vamos a continuar con el mundo, ok, no primero tengo que recolectar un poco de madera, puesto que bueno, puesto que necesito terminar la casa de allá y vamos a por unas novedades, ok vamos a ir recto para allá, todavía no se van a encontrar tantos mobs como antes, verá puesto que no estamos en un bioma con tantos mobs pero posiblemente vamos a trasladarle a casa o posiblemente la vaya a dejar ahí tirada y irme para otro lado, que es lo que voy a hacer, sinceramente es lo que voy a hacer, irme, irme para otro lado, ok la dificultad es tan difícil, por eso empecé con la, con esta armadura y pues bueno, vamos a tener que ir a buscar el peligro para tener recompensa de verdad, reencompensa si no me equivoco se dice así, no pues bueno eso es lo que vamos a hacer, no para los que van a estar viendo el stream y por el momento vamos a estar grabando y pues espero que lo estén disfrutando, gente así que pues bueno, vamos a continuar con todo, no muy bien nos hemos hecho esto, gente vamos a ir, bueno, vamos a tratar un poquito de árboles porque al fin y al cabo se van a acopar más tarde o sea, aunque sea para una casa de emergencia o tapar o escaparse, hacerse una escabullía vamos a estar en stream unas dos horas, ok voy a estar en stream unas dos horas vamos a pasarnos ahí la, de chill todo hubiera deseado hacerlo en youtube porque en youtube me va muy bien pero no no, no puedo, no puedo youtube no me deja, gente youtube no me deja he tratado de arreglar el problema demasiado he tratado de contactar con ellos, nada vamos a, bueno uy gente, vamos a ya no se lo aprovechemos acá vamos a subirle volumen al Minecraft ¿verdad? porque no, yo la música no se la voy a poner yo la música no se la voy a poner música y sonido se lo baja bueno, volumen general ahí está, música no matamos a los chanchos aquí estamos muy bien ahí está papi, muerto, muerto tome eso es lo que quería yo, eh jugar con Minecraft disfrutar de la vida uf, no, no sé pero es que este sonido se escucha el del creeper aquí estar en stream veanme la computadora me va me va me va a explotar directamente pero estoy estoy feliz, ¿no? que es lo importante aunque claro podemos reducir con la explotación de la computadora ese momento de felicidad tan bonito, ¿no? tampoco es que vamos a creer eso bueno, uf me hubiera, uf a lo mejor lo domesticamos, eh ven, lobito, lobito uy, no lo domestiqué, gente lo domestiqué lo pude domesticar, eh que milagro y por cierto, gente una vez tenemos un lo vamos a hacer lo siguiente bueno, no lo siguiente pero vamos a poner un mod donde él pueda tener armadura de hierro de diamante y obviamente, bueno nosotros se la queremos poner porque, ¿verdad? porque nosotros somos good boys con los animales bueno, que lobo más mongolo, eh bueno, no se hizo daño no se hizo daño eso es lo bueno 95% todavía no da igual, ok que me siga, lobo eso es mi amigo, ¿no? you're my friend now bueno, lo ponemos ahí y bueno, vamos a recolectar vallas y irnos lejos, eh yo quiero encontrar un buen bioma yo quiero encontrar un bioma bueno no vamos a estar explorando toda la serie podemos durar 5 capítulos enteros pero vamos a seguir buscando el bioma que yo quiera, ¿ok? eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? o bien, al fin y al cabo estacionarnos un momentito en lo que viene siendo una aldea, ¿no? malditas estas vallas de verdad son tan molestas bueno, ya estamos como como acercándonos o sea, un bioma nuevo, ¿eh? uf, el spawn de ovejas aquí, ahí, ahí hay carne, gente hay carne aquí hay carne vamos, vamos, vamos morite, morite muy bien, ya lo matamos ok, tenemos 5 de cordero 15, iba a decir que es que bueno, de verdad últimamente estoy teniendo un poco de problemas mentales muy bien, aquí bueno, matamos a estos a estos armones es que luego se me había puesto oscuro, gente luego se me había puesto oscuro bueno, vamos a picar esto acá luego seguimos ok, continuamos, gente ya tenemos bastante como para 38 corazones vamos a matar estas ovejas vamos, vamos, vamos ahí está, ahí está 9 de cordero perfecto copamos bastante cordero el cordero cura bastante creo que 3 o 4 corazones creo que 3 creo que 3 si no me equivoco y es bastante es bastante no, gente a ver si le podemos dar de comer a este lobo vamos a darle salmón vos lo que querés es esto ok, no me engañes o sea, vos sos un un mimado usted quiere chuleta de cerdo no, no quiere no quiere salmón no quiere nada a ver bueno, vamos a matar a la carne de res la vaca perdón bueno, que se va a hacer carne de res obviamente ojo, ojo ojo, ojo oye, bueno ya tenemos un cazador ahí lo mate el lobo que el lobo es un crack este men es un crack novedad AC de 0 como, como, como están poniendo muchas cosas en Fortnite y esto me está asustando un poco a ver si hacen una colaboración acá de Fortnite y Pornhub no sé la verdad eso me daría un poco de miedo o sea, eso sería es que Fortnite está colaborando con todo o OnlyFans no sé bueno, aquí por otro bueno, vamos a esto es súper bonito porque estas me encantan demasiado esto yo lo voy a coger más que todo por decoración gente hay que ir preparándose gente para tener todo hay que volarse todo vamos a tener demasiados cofres un montón de varas hayquísimas gente vean vamos a subirle la música porque bueno aquí no se escucha nada nada se escucha gente o sea, nada ahí está gente ahí está que llegan ahí pues bueno ahí está la musiquita bien bonita estamos disfrutando del Minecraft a lo chill yo no quiero sinceramente utilizar esa palabra chill porque sinceramente a ver hay que de perdedores esas palabras esto sí lo ocupamos gente ya que pues es bastante importante porque esto es para hacer librerías a ver con esto bueno no de verdad man hice hice azúcar soy tonto hice azúcar bueno y bueno nos podemos hacer queques nos podemos hacer queques bueno vamos a ir colectando esto un poquito a ver si nos suelta aquí una o semillas o creo que solo eso es que bueno es que soy de bedrock para los soy bastante en Minecraft no soy novato gente pero como les digo soy un poco novato en lo que viene siendo Java así que si alguien quiere poner ahí en el chat en directo para que me ayuden pues perfectamente lo pueden hacer va a haber demasiadas actualizaciones en este grupo a ver un momento a ver más tarde nos metemos aquí ya lo tengo localizado yo me memorizo las coordenadas fácilmente de hecho vamos a hacer lo siguiente a ver bueno nos vamos a comer eso lo siguiente muy bien muy bien continuamos para allá y ya se está haciendo de noche gente yo la verdad aquí hay que tener cuidado cuando se hace bastante de noche más que todo por los jodidos esqueletos que sinceramente eso es lo que me ostina del minecraft los esqueletos son los más molestos y la gente de necia sigue diciendo que no son los creepers que no los creepers explotan pero los esqueletos son como o sea son como la cerecita del pastel en la muerte son como eso o sea vos estás bajo de vida y dices ah ya pero llega el maldito esqueleto y te mata uh velociraptors velociraptors gente ya tenemos el primer velociraptor ahí está ahí está ahí está ya tenemos el primer velociraptor ya lo tenemos ya lo tenemos gente ya lo tenemos no lo vamos a matar porque esas varas son inmortales pero bueno vamos a cazar un poquito y yo creo que con esto está todo bien y no quiero que me mata lobo ok no quiero que me mata lobo si me mata lobo yo exploto todo minecraft entero o sea todo el mundo hago una venganza contra todos los mobs y contra todo a ver venite pa'ca venite pa'ca ay no que le estoy dando al lobo gracias el lobo me da carne gratis ni pa'ca ni pa'ca sal al lobo ahí está uy está estamos teniendo masiva comida hoy se come gente vení pa'ca ah morite morite pero es que los mongolos atraviesan cuando cuando estoy golpeando la vaca y lo golpeo a él corramos corramos aquí yo no me meto aquí ya no me meto y yo ya estamos corriendo ok oh el velociraptro me está persiguiendo oh por dios oh por dios oh ven fue como la película como que como que abrió ya estamos aquí asegurados digo man es que ay dios mio que pesadilla bueno ya 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 nos podemos hacer una camita acá gente ya nos podemos hacer aquí una camita ya dormimos y yo voy jalando men yo voy jalando yo lo siento sorry pero yo no voy a estar aquí jodiéndome la vida y perjudicándomela no voy jalando yo men a ver ahí está ahí está no poder ay monstruo cerca a ver vamos a hacernos una espadita no hay que ser maricones a ver hay que ir directo al combate hay que ir directo al combate no hay que esconderse gente no hay que esconderse morimos pero morimos decentemente digo yo bueno primero vamos a matar al que se vaya acercando el tonto este ahí está tome ahora sí puedo dormir no sé si es que si cuenta como un mob eso también que mal hacemos un huequito y nos la jugamos gente nos la jugamos vamos a jugárnosla a ver a ver preparados todos ok ok preparados ¿dónde está el velocidad gente? oh Es que no me la juego Ahí está ¡Ya! ¡Vamos! 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 Podemos dormir Podemos dormir Ahí está Esperemos a que se mueran ya los zombies Y ya paren y que se quemen Y mi lobo, ¿eh? ¿Y mi lobo? ¿Eh? ¿Dónde está mi lobo? Tú fuiste la causa ante todo el problema Ahorita yo lo maté, pero bueno No está mi lobo ¡Lobito! Quizá lo dejé sentado No sé Uy, eso me interesa lo que llevas ¿Qué será eso? ¡Uuuh! Strawberry Bueno, las vamos a coger Oye, y mi lobito Qué lástima, ¿eh? Fue por mi lobito, ¿eh? Pero, ¿qué hace este? ¿Qué hace este tonto? ¿Qué es lo que hace? Vea, gente Nos vamos a hacer un piquito Pin, pan Bueno, es que A ver, si las strawberries No nos intoxican ¡Oh! Dos corazones Esto nos va a servir demasiado Lo vamos a llevar Todo, todo, todo lo llevo Hay un mod de bananos Que puse, ¿eh? O sea, los bananos Son súper bonitos Se plantan en el suelo Y Se encuentra cerca De las costas Y Y hay simios Hay simios, ¿eh? Eso es lo bueno Eso es lo bueno A ver 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 Bueno, qué importa Ya vamos jalando Ya dejemos a las pobres ovejas Uh, uh A lo mejor aquí Bueno, aquí van a haber Demasiados velociraptors Por Pues Pues porque Creo que acá Si hay demasiados velociraptors Oh, posiblemente Nos vamos a encontrar Algo espectacular, gente Que va a ser Eh Bueno, acá sí Demasiados velociraptors Como yo dije Lo más posible Es que nos vayamos A encontrar Eh Algo muy especial Que ya sé Creo que lo habían visto En la anterior serie, ¿no? No sé cuántos capítulos Ovi de la aviadora Uh Uh, gente Ahí está Ahí está El dragón Véanlo Bueno, eso Es peligrosísimo Así que yo no me voy a O sea Ahí no Ahí viene Nosotros no podemos jugárnosla tanto Si no Es que no No lo podemos jugar tanto ¿Qué hago yo aquí De Juega Vamos a ir hasta allá ¿Ok? Ok Estas Estras Estras Y no las podemos Gastar tanto ¿Ok, gente? Pero ahí había un dragón Ustedes lo vieron Miren Este Este Es que Esto es También parte del mod O sea Del mod Perdón ¡Oh! ¡Oh! ¡Correle! 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 Uy, qué bonito Este bioma, ¿eh? Es que aquí en el desierto Es súper peligroso Para este Ice and fire Nunca vayan al desierto Pero bueno Nosotros somos extremos Y Y es que soy tan extremo Gente Que me voy a poner aquí Y me voy a poner Una base aquí mismo ¿Ok? Una base Porque hay que ser Así, saico Nos vamos a poner aquí Una base, gente Tener cuidado, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado Ya aquí no se ve tanto A ver Bueno, vamos a hacernos aquí Una mini casita Por el momento O vamos a programar Una casa Esa cosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Esa cosa! ¡Esa! ¡Esa cosa! ¡Esa cosa yo me recuerdo! ¡Esa cosa yo me recuerdo! ¡Esa cosa yo me recuerdo! Gente, no No se vayan Acá, no Oh, por Dios, men Oh, por Dios No, aquí tenemos que ir jalando Aquí tenemos que ir jalando Pero así Jalando Pero jalando Jalando Ese bicho es súper O sea ¡Por Dios! Pero qué pesadilla Pero qué pesadilla Hay una lombriz gigante Con Un hueco en su boca Bueno, la boca Ya es un hueco Pero ¡Uy! ¡Ay, Dios! Yo creo que estos bichos Solo andan en la arena Así que nos va ¡Ay, sí! Muy buena idea Nos podemos hacer aquí Una casita Y este bicho ya Aquí no pasa Bueno, sí Pero va brincando Y se queda ahí Tieso Y lo podemos matar Ven que aquí En la tierra No hace nada El mugriento Solo en la arena Así que lo podemos A traer aquí Para matarlo Gusano de la muerte Se llama Con un palo Te mato con Un hueso incluso Nos suelta esto Quinita Bueno, esto no nos importa Muy bien, gente Acá Yo creo que por el momento Vamos a dejar aquí El primer episodio ¿Ok? Lo dejamos Porque ya pasaron Los 20 minutos Y vamos a agregar Otro mod Que va a ser, gente De De no sé De lo que se me ocurra Gente Así que espero Que les haya gustado El video Espero que los disfruten Los que están en stream Se quedan conmigo Así que pasen A mi canal De Twitch Que se llama DavidLolcam999 No, DavidLolcam Punto Ahí está Pues bueno Chao, gente Saludos los de chat Adiós Adiós Adiós